Malvivientes aprovecharon ausencia del dueño de casa para ingresar a hurtar en el barrio Arroyo Poná de Camonetá. En fecha del día de ayer se recepcionó denuncia sobre un supuesto hecho de hurto agravado, hurto domiciliario sería, mientras, supuestamente mientras que se encontraba ausente la víctima. ¿Qué pudo llevar el supuesto autor? Del lugar se llevó una notebook, nada más, pero sí hubo daños también ocasionados por los malvivientes. ¿Esta persona violentó el acceso? ¿Cómo fue para que ingresó? Forzó las ventanas de acceso y puertas de la casa y así también un vehículo que estaba estacionado en el garaje. ¿Se sabe si en el domicilio cuentan con cámara de circuitos cerrados oficiales? En la denuncia no ha manifestado referente a que tenga instalado circuitos cerrados. ¿La identificación de la víctima es oficial? Sí, se trata de Juan Bautista Morinio Paraguayo Soltero. Él es comerciante, trabaja en el circuito comercial de encarnación. ¿Se presume que sería más de una persona la que ingresaron a su vivienda? Y datos, mayores datos no se maneja, pero sí se le está dando seguimiento. Personales de esta comisaría, una vez que se recepcionó la denuncia, después se le acompañó a la víctima a verificar el hecho. ¿Qué tipo de nombre sería? Una notebook de la marca HP de 14 pulgadas de color gris blanco. Hasta el momento se desconoce a los supuestos autores y prosigue las averiguaciones.